Atención, queridos amigos, queridos colegas, sí, hola a todos, un saludo cordial, hoy presentamos, el siguiente video, aquí está, escucha. Dicu MP3 Recorder, grabación en progreso. En esta oportunidad tengo un tutorial sobre la Play Store, la Play Store ha venido experimentando distintos cambios, y bueno, si se te hace difícil encontrar o ver, o ubicar mejor dicho las aplicaciones, actualizaciones, bueno, este tutorial te puede servir un poco, espero que se entienda el lector, espero que me entiendas lo que hablo, espero que el tutorial sea entendible, bueno, que puedas alcanzar a comprender lo que quiero explicarte. Sin más, demora, sin más pérdida de tiempo, vamos a ir a ver la Play Store. Inicio, inicio de One Week, Play Store, una notificación. Vamos a tocar acá en la Play Store. Play Store, Play, categorías. Y vamos a buscar arriba a la derecha. Búsqueda por voz, botón. En este caso yo toqué búsqueda por voz, pero voy a hacer clic para la derecha. Accediste como tutoriales, tecnología y reflexión. Cuenta, configuración, elementos visibles 1 a 7 de 7. Bueno, mi cuenta me dice, accediste como, y voy a tocar ahí. Voy a hacer clic. Cerrar, botón. Me aparece un botón cerrar. Accediste como tutoriales, tecnología y reflexiones de Arion Pass en gmail.com. Expande la lista de cuentas. Expandir la lista de cuentas. Si yo quiero cambiar de cuenta, en este caso no es la actividad que voy a hacer. Administrar tu cuenta de Google, botón. Administrar tu cuenta de Google. Administrar dispositivo IaaS. Y si queremos encontrar las aplicaciones, vamos a tocar acá. Administrar dispositivos IaaS. Y aplicaciones. Si vos tenés el TTS en español España, te va a decir gestionar dispositivos IaaS. Me parece que es así como lo dice. En este caso yo estoy usando español México. Administrar dispositivo IaaS. Administrar dispositivo IaaS. Vamos a tocar acá. Administra así dispositivos. Cerrar. Play Store. Y vamos a ver, vamos a recorrer. Navegar hacia arriba, botón. Administra así dispositivos. Seleccionado. Descripción general. Descripción general. Administrar. Administrar. No se encontraron las dañinas. Play Protect. Realizó un análisis hace una hora. En la lista. Cinco elementos. Bueno, acá está lo de Play Protect. Actualizaciones disponibles. Dos actualizaciones pendientes. Actualizaciones disponibles. Me dice que tengo dos pendientes. Actualizar todo. Botón. Actualizar todo. Ver detalles. Botón. Ver detalles. 25 GB de 26 GB en uso. Barra de progreso. Me dice lo que tengo disponible. ¿Cuántos GB tengo disponible de memoria? Bueno, vamos a ver detalles. Ver detalles. Botón. Descargas pendientes. Elementos visibles 1 a 2 de 2. Descarga pendiente. Navegar hacia arriba. Botón. Descargas pendientes. Haz dos. Dos aplicaciones. Apps 2 me dice. Actualizar todo. Botón. Actualizar todo. Google Duo. Videollamadas de alta calidad. 59 MB. Se actualizó el 6 FEV. En la lista. Dos elementos. Bueno, acá me dice cuándo se actualizó por última vez. Cuál es la aplicación Google Duo. Como algunos sabrán. Y que si alguno la usa. Es una de videollamadas y chat. Y bueno. A ver. Vamos a seguir viendo. Expandir botón. Expandir para ver más detalles. Pero para cortar el tutorial no lo vamos a hacer. Actualizar botón. Actualizar. Instagram. 32 MB. Se actualizó el 14 junio. Bueno, acá me dice Instagram. 32 MB. Se actualizó la fecha. Expandir botón. Expandir para ver si tiene novedades. Actualizar botón. Y actualizar. Actualizar botón último elemento. Actualizar último elemento. Bueno. Hasta acá. Vimos cómo podemos hacer para recorrer. Si tenemos una actualización. Vimos cómo podemos ir recorriendo la Play Store. Por sus cambios. Atrás. Descripción general. Descripción general. Atrás. Bot. Navegar hacia arriba. Administra apps y dispositivos. Administra apps y dispositivos. Seleccionado. Descripción general. Tenemos seleccionado descripción general. Administra apps y dispositivos. Vamos a tocar acá. Preparando 3 puntos. Preparando 3 puntos. Seleccionado. Descripción general. Administra apps y dispositivos. Seleccionado. Descripción. Administrar. Ajá. Vamos a tocar. No se encontraron las dañinas. Administrar. Fuera de la lista. Vamos a tocar administrar. Administrar. Página 2 de 2. Navegar hacia arriba. Administra apps y dispositivos. Bien. Descripción general. Seleccionado. Administrar. Tenemos seleccionado administrar. Vamos a ver que hay en esta opción. Instaladas. Presiona dos veces para cambiar el filtro. Botón. Instaladas. Actualizaciones disponibles. Presiona dos veces para activar o desactivar el filtro. Botón. Y acá tenemos actualizaciones disponibles. Que podemos presionar acá también para ver las actualizaciones. Juegos. Presiona dos veces para activar o desactivar el filtro. Botón. Bueno. Juegos. Si alguien tiene juegos. Esta es la pestaña que puede usar. A53. Aplicaciones. Número de aplicaciones que tenemos instalada en el dispositivo. Actualizadas recientemente. Actualizadas recientemente. Google. 616 megabytes. Se actualizó hace dos horas. En la lista. 53 elementos. Y bueno. Si seguimos recorriendo. Vamos a encontrar. Este. La lista de aplicaciones. Cuánto pesa. Y cuándo se actualizó. Bien. Atrás. Botón. Para ti. Libros. Y bueno. Y esto cuando entramos a la Play Store. Está todo normal. Para ti. Este. Aplicaciones que recomiendan. Búsqueda por voz. Este. Buscar apps. Esto sigue todo normal. Lo que ha cambiado es la interfaz. De poder encontrar. Este. Para buscar una actualización. O bien. Para poder. Este. Ver las aplicaciones. Que tenemos instaladas. Esto es lo que cambió. De la Play Store. Bueno. Vamos atrás. Atrás. Botón. Inicio de OneWeb. Estamos en el inicio. Del dispositivo. Bueno. Acá. Play Store. Una notificación. Yo tengo Play Store. Al lado. Yo. Creé. Un icono. Whatsapp. Busines. Play Store. Una notificación. Al lado. Whatsapp. Busines. Un icono. Whatsapp. Busines. Mis aplicaciones. Que dice. Mis aplicaciones. Que si ustedes pulsan. Un icono. Dos toques. Dos toques. El segundo. Sostenido. En la Play Store. En el icono de Play Store. Les va a aparecer. Recorriendo. Mis aplicaciones. Si quieren crear. Un icono. Para acceder. Un poco más rápido. Y no tener que recorrer. Toda la Play Store. Y sería básicamente. Lo mismo que le mostré anteriormente. Pero. Directamente. Aceder a tus aplicaciones. Sería. Crear un icono. Y no tener que recorrer. Toda la Play Store. Buscando. Mis aplicaciones. O. Número de. Nombre de cuenta. Y. Hacer toda. La vuelta. Una previa. Como para ingresar. A las aplicaciones. Esto sería. Para facilitar. La tarea. O sea. Si ustedes dan. Dos toques. En el Play Store. El segundo. Sostenido. Les va a aparecer. Mover. Eliminar. Desinstalar. Este. Y les va a aparecer. Mis aplicaciones. Ahí tienen que dar. Dos pulsaciones. Y la segunda larga. Y buscar. Crear icono. O. Mostrar en pantalla. Inicio. Y ahí. Se les va a aparecer. Entonces. Ahí tienen más fácil. La opción. De buscar mis aplicaciones. Si. Entonces. Ahí ingresan. Y van a encontrar. La misma configuración. Es lo mismo. Pero más fácil. Más sencillo. Para encontrar las aplicaciones. Teléfono. Contactos. IQ. IQ. Bueno. Hasta acá. El tutorial del día de la fecha. Espero que les guste. Suscríbanse. Puntúen. Bueno. Las recomendaciones de siempre. Muchísimas. 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 Muchísimas gracias. De verdad. A los que. Se han suscripto. Ahora último. Hemos llegado a la cifra de. 175 suscriptores. En el canal de youtube. Así que. Muchas gracias. Los espero en un próximo tutorial. Les mando un fuerte abrazo. Chau chau. Para. No olvides suscribirte. Regalarme tu like. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para que youtube te informe cada vez que hay un video disponible. Por favor comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad. Será entonces hasta un próximo encuentro.